Hola gente de YouTube, hoy vamos a aprender cómo hacer más rápido, cómo acelerar, cómo optimizar un teléfono marca Motorola Modelo Moto E5 Crys, este teléfono como ustedes aprecian es americano pero eso no importa Inclusive este video tutorial les va a ayudar prácticamente para cualquier teléfono marca Motorola, inclusive de otras marcas Bueno gente vamos a desplazar hacia arriba y antes de continuar quiero decirles que lo que vamos a hacer Es solamente un cambio en el sistema, no va a borrar sus cosas de su teléfono Para eso vamos a entrar aquí al engrane, nos desplazamos hacia la parte de abajo, entramos a sistema Desplazamos acerca del teléfono, aquí está el modelo en el cual yo lo hago, chequen Nos desplazamos hacia la parte de abajo y vamos a ubicar esta opción que se llama número de compilación En algunos teléfonos se puede llamar como versión de software, si de plano no aparece bajo este nombre Sobre esa opción gente tocamos rápidamente hasta activar el modo programador o modo desarrollador, es lo mismo Si al momento de estarle tocando aquí rápido les pide o les exige una contraseña Cada quien le va a poner la misma de bloqueo de su pantalla, en este caso este no tiene Nos vamos a regresar, aparece esta opción que viene oculta, se llama programador En algunos teléfonos se puede llamar desarrollador pero ustedes deben de checar el símbolo que tiene aquí Allí vamos a entrar, nos desplazamos, bueno lo voy a hacer poco a poco para que vayan viendo Vamos a ubicar esta opción que se llama tamaño de buffer de logger, allí entramos Y cada quien selecciona la máxima potencia gente, en mi caso me marca hasta 16M Si usted solamente desmarca 1M, pues deben de seleccionar solamente 1M En mi caso 16M, entre más alta sea es mejor Nos desplazamos Enseguida vamos a ubicar Estas escalas, son tres Hay que entrar a cada una de ellas y le damos en animación desactivada Así debe de quedar esto, ¿sale? Hecho esto nos desplazamos Y donde dice desactivar superposiciones de HW, activamos Listo gente, hecho esto, hay que darle una buena reiniciada a nuestro teléfono Es decir, hay que apagarlo y prenderlo Para que los cambios tengan su debido efecto Mientras el teléfono inicia y arranca, yo les invito a suscribirse al canal En este canal encontrarán muy buenos videos tutoriales para reparar teléfonos, desbloquear, quitar cuentas Google Y hasta formatear computadoras Vamos a esperar a que el teléfono inicie El teléfono ya ha iniciado Hay que desbloquearlo, hay que darle su tiempo de inicio completo A partir de unos segundos ya ustedes pueden ir checando su teléfono Van a notar que su teléfono es mucho más rápido, mucho más fluido Con estos cambios que hemos hecho en el sistema Recuerden que este proceso, vuelvo a repetir, no borra sus cosas Inclusive este cambio que hemos hecho en el sistema no afecta para nada A las funciones de su teléfono Así se puede mantener activado este cambio que hemos hecho Ahora bien gente, denle una buena checada y ustedes mismos determinen Y van a ver la diferencia, ¿sale? Y antes de irme quiero decirles a aquellas personas que quieran volver su teléfono A su velocidad como estaba antes Lo que deben de hacer y cómo lo deben de hacer Para dejarlo nuevamente a su estado natural A su estado, ahora sí que normal Sí, obviamente sin borrar las cosas Para eso nuevamente tienen que entrar aquí al engrane Desplazamos, entran a sistema Entran en programador, opciones de desarrollador Depende de su teléfono Y basta con que apaguen esta opción Donde dice activado, apagan esta opción Y apagan y prenden su teléfono Dándola en la opción que se llama reiniciar Presionan un momento el botón Y seleccionan la opción de reiniciar Esto no significa que vayan a borrar su teléfono Gente, sí En este caso yo así lo voy a dejar Es una muy buena optimización para acelerar nuestro teléfono Android Repito, lo pueden hacer hasta en tabletas Bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial No olviden suscribirse al canal Saludos a todos y nos vemos hasta el próximo video